XK Producciones y Lidcom Audio presentan El espectacular baile de feria en Moltajá, Puebla En el lugar de costumbre Martes 22 de Agosto 2017 En honor a la Virgen de la Asunción Por fin llega El Rey de las Cantinas El Toro del Corrido Lopillo Rivera Lopillo Rivera Almas, el ritmo y el sabor de la original Sonora Dinamita de Lucho Argaín Sonora Dinamita Y por si fuera poco El Grupo Revelación de la Región Mixteca Jorge Luis Y su Acorde Norteño Donativo 50 pesitos Se invita Comisión Organizadora del Barrio de San José No te lo puedes perder Hace frío Estoy lejos de casa Esto fue Una realización de Producciones Rebelde Conencia A CIDADE NO BRAS olha Seba A CIDADE NO BRAS ε Nas semanas